Hoy tenemos una noticia emocionante para todos los amantes de los videojuegos. Steam ha abierto sus puertas a juegos con contenido generado por AIA. Sí, lo has oído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles. Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos, ha actualizado su política de contenido en relación al uso de contenido generado por AIA. Esto significa que los desarrolladores ahora pueden publicar juegos que emplean IA generativa. ¿Por qué es esto importante? Bueno, en junio de 2023, Valve comenzó a bloquear la publicación de ciertos videojuegos en Steam que empleaban IA generativa. Pero ahora han cambiado su postura y han permitido la publicación de la gran mayoría de los juegos que emplean IA, siempre que se indique en la página de la tienda. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciona esto? Los desarrolladores deben rellenar una encuesta de contenido cuando presentan un juego para su publicación en Steam. Esta encuesta incluirá un apartado dedicado a la IA donde se deberá describir su uso durante la creación del juego y en el producto final. Así que, si eres un desarrollador de juegos o simplemente un jugador interesado en cómo se usa la IA en los videojuegos, te recomendamos que eches un vistazo a la nueva política de Steam. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias y actualizaciones sobre videojuegos.